No me dejes saber amor, lo que hay detrás de la pared El amargo sabor que hay en tu boca cuando besas otra piel No me dejes saber que bebes de otra piel A mis manos no les gustará saber No me dejes saber amor, que escapas por las noches de mi ser A buscar ese fuego que no encuentras encendido aquí en mi piel No me dejes saber que buscas un querer Solo para darte un momento de placer No me dejes tú saber que estás sonriendo y no es por mí No me gustará saber No me dejes tú saber que estás gimiendo y no es por mí No me gustará saber No me dejes saber que bebes de otra piel No me dejes tú saber que estás sonriendo y no es por mí No me gustará saber No me gustará saber No me dejes tú saber que estás gimiendo y no es por mí No me gustará saber No me gustará saber El amargo sabor que hay en tu boca cuando besas otra piel No me gustará saber No me gustará saber